¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos al Templo Albirrojo, Estadio La Granja de Curicó, para un nuevo desafío, nuevo partido de Curicó unido frente al Audax Italiano. Acá estamos, al pie del cañón, como hizo un amigo, al 100, esperando este importante match que se va a jugar a las 21 horas del Curi versus el Audax Italiano. Saludos para toda la gente que está en sintonía y para todo el equipo MSEU que trabaja en las instalaciones del Bicentenario La Granja. Cuando sigue llegando mucho público, seguramente vamos a tener un verdadero espectáculo en las gradas también. Esperemos que se traspase eso al interior de la cancha. Estamos listos para vivir la fiesta maravillosa, espectacular. Está hermosa el Estadio Bicentenario La Granja. Este es el Templo Albirrojo, que otra vez nos recibe de manera espectacular de gala. Para recibir al cuadro Curicano. Aquí estamos, los que queremos, los que sentimos la albirroja. Y el balón por dentro, enganchando bien la hizo Zabala. Toca para el medio, para Sandoval, pégale. 25 minutos, pégale Sandoval, pégale Mario. Enganche, pega Mario. ¡Mario! 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 Una verdadera belleza el gol de Mario Sandoval cuando el Furi no encontraba los espacios. Cuanto no se daba con fútbol, cuanto no se daba con suerte, apareció Vladi, Mario Sandoval para sacar un derechazo imposible para nosotros. Buena pelota para Zabala dentro de la área, Zabala por la derecha dentro de la área, chófero, no viene de Zabala. Zabala dentro del medio está... ¡Gol! 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 Y cosa impone, Curico gana con alegría, con epopeya, contra Matipo, 2 a 1, lauda. Tremendo muchachos, tremendo, termino el partido acá en la granja, bienvenido. Esto es la noche épica, el regalo perfecto que está esperando. En Seú.